De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegamos a la mitad del año, llegamos Así es hermanos queridos Así hemos avanzado y no nos hemos dado ni cuenta Así que bueno, tenemos harto que ofrecerle en este medio año que queda ¿Qué queremos hacer? ¿Qué le prometemos algo un poquito más difícil? Que vamos a ir trabajando mes a mes A lo mejor lo que vimos en enero y no hemos hecho nada Bueno, no importa Lo importante es esta palabra que me ayuda, que me guía Y estamos viendo, pues estamos viendo los frutos Estamos llenos de frutos Porque los dones que el Señor nos ha regalado Lo hemos puesto al servicio Y a medida que lo vamos entregando Se van reproduciendo Y no estancado ahí como las aguas que se pudren Y veamos la palabra de hoy día En Romanos 8.6 Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos Lleva a la muerte Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz Palabra de Dios Guiarse por los criterios propios lleva a la muerte Pero si me llevo a guiar por los frutos del Espíritu Santo Me conduce a la vida y a la paz Esa palabra paz, ¿qué será hoy día? ¿La conocemos? Parece que no mucho Porque andamos por todos lados Y estamos ahí llenos de divisiones Y ahí estás triunfando, Satanás ¿Y cómo sé hoy día si estoy en el camino del Señor o de Satanás? Por la paz que yo siento Por la paz donde hay unión Donde yo voy a unir, no a dividir Eso es lo que quiere Satanás Que haya división Que perdamos la paz Y ese es un campo cultivado para Él Así que, ¿qué vamos a hacer? Con esta palabra que me dice Que los frutos del Espíritu Me llevan a la vida y a la paz Así que, en eso, esta palabra La oración, nuestras buenas obras Ahí se van Van viendo que donde tú vas Vas a unir No vas a seguir pelando No vas a seguir hundiendo Sino que siempre llevas una palabra De consuelo De unidad En la diversidad Que hoy día lo necesitamos tanto Así que, digámoslo, Señor Ayuerno A llevar la paz a este mundo Que tanto, tanto lo necesita Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si si eres lo que Él me pide Sobre la roca Sobre la roca Alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh, no Oh, no No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si si eres lo que Él me pide Si eres lo que Él me pide Sobre la roca Alzaré mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Señor Si si eres lo que Él me pide Si eres lo que Él me pide Sobre la roca Sobre la roca Alzaré mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor 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 Señor